Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Vázquez, moderador de este debate. Hoy jueves 25 de mayo nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de Atsacán, Veracruz. A nombre del Organismo Público Local Electoral les doy la bienvenida. Agradezco a quienes nos acompañan, al Consejo Municipal, invitados especiales y acompañantes de los candidatos y, por supuesto, a los candidatos que nos acompañan. En primer lugar tenemos a Olga Lidia Zacarías Jiménez, del Partido Morena. A Mario Alberto Vargas Amador, de la coalición PAN-PRD. Israel Raimundo Solano Jiménez, del Partido Movimiento Ciudadano. A continuación les explicaré la metodología. Previo a este debate se realizó un sorteo para determinar el orden que los candidatos tienen en este escenario. Así también se sorteó el orden de participación que ellos tendrán en cada una de las rondas. Para el control del tiempo, en la parte del fondo tenemos el semáforo que los guiará para administrar el tiempo de su participación. El verde significa que inician. Cuando les queden 30 segundos, aparecerá el amarillo. Y el rojo, el final de su intervención. Si en caso que algún candidato quiera seguir hablando, los interrumpiré de viva voz y les suspenderemos el audio. Para la duración de las rondas, para la presentación, ustedes tienen un minuto. Para los temas son dos minutos y la réplica será de un minuto. Para la conclusión o despedida es de un minuto con 30 segundos. Les menciono que el tiempo no es acumulable. Si alguno de ustedes no hace uso, pasaremos al siguiente participante. Las reglas del debate para la candidata y los candidatos. Prevalecerá el orden y respeto entre ustedes. Se respetará el tiempo de intervención de cada uno. De lo contrario, se les retirará el audio y de persistir en su conducta perderán su próximo turno. En caso que por alguna circunstancia se alterara el orden del debate, este se suspenderá hasta que lo recobremos. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos o instituciones. No se permite el uso de apuntadores o aparatos celulares. El candidato no recibirá información por cualquier medio de los aquí presentes. El candidato se puede apoyar con apuntes y tarjetas ilustrativas. Si hay aquí algún medio de comunicación, no se permite el uso de flash, por favor. Para todos los demás presentes, no se permiten porras, aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita poner en silencio sus aparatos celulares. En caso que alguien altere el orden, el debate se suspenderá e invitaremos a que abandone el lugar. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Solicito a los aquí presentes ya no pasar ninguna tarjeta informativa a los candidatos. Iniciamos con la presentación que es de un minuto. Inicia del partido Morena Olga Lidia Zacarías Jiménez. Adelante. Buenos días a todos. Primeramente, agradezco al organismo público local electoral por la invitación. Saludo a los presentes, en especial a los ciudadanos en Atsacan que están escuchando y viendo a través de distintos medios este debate. Soy Olga Lidia Zacarías Jiménez. Estudié la carrera de Ingeniería Química. Soy ama de casa, madre de familia. Desde mis 18 años he militado en la izquierda. En el partido de Morena inicié como presidenta del comité municipal. Fui delegada distrital. El año pasado, delegada municipal. Siempre he sido, he estado a favor de las luchas justas. Es por eso que he decidido ser candidata a la presidencia municipal por Morena. Morena, la esperanza de… Tiempo, tiempo, tiempo. Bien, ahora toca el turno de Mario Alberto Vargas Amador de la coalición PAN-PRD. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Vargas Amador, candidato de la coalición del PAN-PRD. Contador público, egresado de la Universidad del Golfo de México. Soy un veracruzano con raíces populares, un axaquense que ha recorrido muchas ocasiones mi municipio. No dejo de maravillarme ante la gran variedad y riqueza humana de nuestras comunidades. Pero al mismo tiempo observo la pobreza y la miseria. Me apasiona convivir con la gente, compartir, escuchar, aprender del pueblo, al pueblo al que pertenezco. Reitero que provengo de una cultura de esfuerzo, como mis padres, mis abuelos, no de un privilegio. Soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo soy un hombre de palabra, que la empeña ahora mismo. Para comprender el cambio, que he propuesto un cambio verdadero con un gobierno justo, honesto y transparente, con rumbo y responsabilidad. Tiempo. Muchas gracias. Toca el turno a Israel Raimundo Jiménez Solano, de Movimiento Ciudadano. Buenos días, ciudadanas y ciudadanos de Aqsaq. Ciudadanía en general, que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Soy Israel Raimundo Solano Jiménez, hijo de padre obrero y madre comerciante. He formado una familia junto a mi esposa Carla y mi hijo Diego. Soy candidato del partido Movimiento Ciudadano y soy un ciudadano libre, con el único y firme propósito de servir a mi pueblo porque soy pueblo. Ciudadanía de Aqsaq, ha llegado el momento de hacer historia. Vamos a quitar a los malos gobiernos tiranos, prepotentes y corruptos y vamos a dar paso a un gobierno de honestidad y transparencia. Ya basta de políticos mentirosos. El poder no se hereda porque el pueblo es quien manda y el gobierno es quien sirve. Gracias. Terminamos la primera ronda de presentación. Vamos con el primer tema, que es cultura y recreación. Tiene dos minutos cada participante. Les recuerdo que este debate lo pueden seguir a través de la página del Ople. Inicia de la coalición PAN-PRD, Mario Alberto Vargas Amador. Nuestro municipio cuenta con una gran tradición, cultura, misma que a través de los tiempos se ha ido debilitando, ya que administraciones anteriores las han ido modificando por el empeño de transformar nuestra cultura a una modernidad. Ya que la identidad e historia de nuestro municipio se caracteriza por sus fiestas patronales de algarabría, gastronomía, participación ciudadana, folclor de nuestro municipio, lo cual ha servido para proyectarnos a nivel regional. Esto nos ha traído atracción turística, de conocer nuestras tradiciones y costumbres y de celebrarlas. Por ello propongo la realización de talleres a través de la Dirección de Educación y Cultura que fortalezcan y den difusión a las nuevas generaciones de nuestras tradiciones y culturas. Implementando talleres de música, pintura, danza regional, artes plásticas, canto y a su vez que los jóvenes tengan una recreación y enseñanza adicional. En la parte de recreación, fomentar el deporte en todas sus áreas como lo son el fútbol, el básquetbol, el atletismo, el vólibol, y al igual mantener en óptimas condiciones los campos deportivos, la cancha de fútbol rápido. Instalaremos áreas de recreación para niños menores de 8 años, para que en su adolescencia destinen su tiempo al juego y no a las adicciones. Con el apoyo de músicos locales, impartiremos clases de música, desde niños pequeños hasta jóvenes y adultos. Daremos realce al folclor, tradición de nuestro municipio, al cual daremos el impulso para que sea conocido a nivel regional. Gracias. Toca el turno al partido Movimiento Ciudadano Israel Raimundo Solano Jiménez. Adelante. AXACAN se rige por sus tradiciones y costumbres, y vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a rescatar el río denominado El Marzo, ya que es origen de nuestra identidad como orgullosamente santaneros. En honor a la patrona del pueblo, señora Santana. Y de esa forma vamos a resaltar nuestras costumbres y tradiciones. La Feria del Pueblo va a regresar al Parque Central. Vamos a crear una casa de cultura municipal permanente, para distintas actividades artísticas, tanto en Cabecera Municipal como en las comunidades de Dos Ríos y La Cibra. Vamos a implementar talleres de música y danzas tradicionales de AXACAN, para mantener vivas nuestras tradiciones. También vamos a crear una biblioteca móvil para fomentar el amor a la lectura y la escritura. También vamos a modernizar y actualizar las bibliotecas municipales. Vamos a construir y rehabilitar espacios recreativos en las zonas más olvidadas de nuestro municipio. Vamos a recuperar nuestros espacios naturales turísticos, como el río de la Aljujuca y el Guayabal. Para que estén limpios y seguros, para que sus visitantes y así mismo puedan pasear de manera cómoda y tranquila. Y también vamos a crear balnearios públicos. Vamos a seguir con este tipo de actividades físicas. Vamos a construir un gimnasio varonil y femenil en las comunidades de Dos Ríos y La Cibra. Vamos a fomentar el deporte extremo en las comunidades de Contla, Capisayo, San José, Rosa Blanca. Para que de esta forma podamos fomentar el turismo y el flujo de economía en la zona alta. Vamos a implementar el deporte equino como terapia y entretenimiento, haciendo un recorrido por el río de la ribera Aljujuca y de esta manera complementar el atractivo turístico. Gracias. Toca el turno al partido Morena, Olga Lidia Zacarías Jiménez. En la actualidad, nuestro municipio se encuentra en una situación altamente deteriorada, socialmente, por falta de oportunidades y lugares en donde nuestros habitantes adquieran y compartan sus talentos. Es por ello que en mi administración centraré mi atención en cuatro aspectos. El primero, vamos a crear la Casa de Cultura, la cual será un espacio donde se promueva que la gente desarrolle habilidades artísticas, en donde se fomentará que los habitantes ocupen e inviertan su tiempo, en esto que les garantizará un crecimiento personal y económico. Segundo, construcción de una sala-museo donde se rescate la historia local, se conozcan y promuevan las costumbres y tradiciones que como atzaquenses nos han dado identidad. El tercero, rehabilitar y crear espacios adecuados y eficientes para que nuestros habitantes compartan y disfruten en un ambiente familiar y seguro, tanto en la cabecera como en las distintas localidades. Aprovecharemos los recursos naturales, habilitándolos como espacios para la recreación de la comunidad. El cuarto, fomento al deporte. En nuestro municipio contamos con personas que tienen habilidades en distintas ramas deportivas, las cuales no llegan a consolidarse por la falta de apoyo de las autoridades. En mi administración se impulsará a que logren sus metas. Morena, la esperanza de México, la esperanza de Atzacan. Gracias. Pasamos al tiempo de réplicas del tema cultura y recreación. Un minuto cada participante. Inicia coalición PAN-PRD. Adelante. Sí, estamos sabedores que la cultura estamos a kilómetros, pero tenemos que recorrer el primer kilómetro. Tenemos mucho trabajo las autoridades, que hoy en día estamos participando los candidatos, y el que tenga el gusto y tenga el honor de representar nuestro municipio. Sería que abarcáramos, que empezáramos con cultura educativa, con cultura en la salud, con cultura en el deporte, y sobre todo con principios, valores, que es lo que primero tenemos que regirnos para tener una muy buena cultura. Gracias. Gracias. Toca el turno de Movimiento Ciudadano. Adelante. Sí, con la venia de los presentes y de quienes nos escuchan. El tema de cultura para mí es un tema bastante importante y considero que también lo es para la ciudadanía exaquense. Es algo que nos identifica, es algo que nos enorgullece. Vamos a rescatarlo, vamos a resaltarlo, vamos a poner especial énfasis en este aspecto. Si bien es cierto que todos hacemos cultura, existe una diversidad, vivimos en un mundo donde hay muchas culturas en nuestro estado y a nivel nacional. Vamos a resaltar, vamos a darlo a conocer a nivel regional, que Aksakam es un municipio, es un pueblo de cultura, de valores, de principios, y que sobre todo nos enorgullecemos, no hay por qué avergonzarnos, yo lo digo, soy orgullosamente aksakense, orgullosamente santanero. Gracias. Toca el turno del partido Morena. Adelante. Pues como lo dijimos, vamos a promover que las costumbres y tradiciones vuelvan una vez más a recuperarse. Vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a apoyar tanto a nuestro municipio. Tenemos muchas necesidades, no solamente en cultura. Yo creo que la obligación de cualquiera que quede es no solo apoyar cultura, apoyar a todos, que tanta falta tenemos como jóvenes, nos hacen falta espacios, entonces debemos de apoyar, eso es una obligación. Gracias. Pasamos al segundo tema. Participante es desarrollo social y sustentable. Inicia Olga Lidia Zacarías Jiménez, del partido Morena. Un alto número de habitantes en Atsakan no tienen satisfechas sus necesidades básicas, como tampoco tienen la oportunidad de mejorar condiciones de vida. Esta situación los hace propensos a sufrir crisis económicas que afectan el desarrollo. Propongo adoptar los siguientes planes. Crear nuevos sistemas de captación de agua para una correcta distribución en sus hogares. Defender este vital líquido para garantizar el derecho de nuestras próximas generaciones. Adoptaremos planes de desarrollo sostenible y regularizaciones que permitan incluir la conservación ambiental. En el mismo ámbito social y desarrollo sustentable, vamos a rescatar al campo, por su importancia, ya que los productores de café y caña requieren del apoyo para que sus cosechas sean rentables. También se promoverán cultivos alternos con la asesoría de agrónomos. Reactivar la economía local a través de la generación de empleos, producto de las obras públicas que se generen a lo largo de la administración municipal. Es necesario que el crecimiento poblacional esté en armonía con la capacidad productiva del sistema. Debe haber un desarrollo que permita el sostenimiento de mayor número de habitantes, sin aumentar la presión y el daño en el medio ambiente, y así asegurar los recursos de generaciones futuras. Morena, la esperanza de México, la esperanza de Atsacan. Gracias. Escuchemos ahora a Israel Reymundo Solano Jiménez, de Movimiento Ciudadano. Para un Atsacan productivo, debemos tomar en cuenta que no puede haber una tierra rica y un pueblo pobre. Se construirán tanques de almacenamiento para inyectar el vital líquido a la red de conducción y distribución de agua potable. Vamos a rehabilitar y crear redes de agua potable para abastecer a cada uno de los hogares de nuestro municipio, y así garantizar el suministro de este vital líquido. El agua no se privatiza. El agua no se pagará por su consumo en Atsacan. Tampoco la recolección de la basura. Vamos por vivienda digna, como proyecto municipal independiente a lo gestionado ante el gobierno federal. No puede haber desarrollo si sigue existiendo pobreza extrema y zonas marginadas en nuestro municipio. Vamos a crear un dispensario médico municipal para brindar atención médica de primer grado a toda la población vulnerable en nuestro municipio. Vamos a crear un fondo económico para apoyar a personas con enfermedades que le generen gastos catastróficos. Vamos a equipar ambulancias funcionales. El Departamento de Protección Civil deberá de estar debidamente capacitado y equipado. Vamos a seguir con la implementación de drenaje y pavimentación. Vamos a generar empleos y autoempleos, incluyendo a las personas con discapacidades y a personas de la tercera edad que en ocasiones están en el olvido. Vamos a apoyar al campo. Vamos a generar talleres de oficios para las comunidades de la parte alta, para que se generen autoempleos. Vamos a generar un ambiente de seguridad en nuestro municipio, desplegando un nuevo sistema de seguridad policial capacitado y profesionalizado en todo el municipio y poniéndolos en las entradas y salidas de nuestra población. Vamos a continuar con el alumbrado público para complementar la seguridad de nuestros ciudadanos. Gracias. Toca el turno a Mario Alberto Vargas Amador, de la coalición PAN-PRD. Adelante. Desarrollo social y sustentable. A lo largo de mi recorrido he escuchado un gran reclamo del pueblo, que es llevar a efecto la democracia, con un alcalde nuevo y con un buen gobierno. Como candidato a la presidencia municipal, el pueblo me exige. En este rubro, el pueblo me exige estabilidad económica y yo le respondo. Con un desarrollo económico popular, con apoyos a pequeños empresarios, y les ofrezco apoyos a micronegocios, aplicando el autoempleo y ambos trabajando de la mano con las dependencias estatales y federales, para ser beneficiados con los diferentes programas de dichas dependencias. Seré un alcalde de lo social. En este sistema no hemos tenido ningún alcalde de la salud. Ahí es donde yo quiero abarcar lo social. Tendrá una mejor calidad de vida. Construiré una clínica para la mujer. Construiré una clínica para niños discapacitados. Y bancos de medicamentos. Fomentar el autoempleo a través de talleres de diferentes oficios, y a su vez, gestionar ante las instancias federales y estatales, los empleos. Apoyo para micronegocios con las herramientas de trabajo. Gestión para microcréditos con una tasa de interés mínima. Integración de sociedades cooperativas para los productores del campo. Gestión de una maquiladora para generar fuentes de empleo. Atención médica de primer nivel. Salud en sus hogares y seguridad. Porque donde tú estés, estoy contigo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la réplica. Un minuto para cada participante. El tema es desarrollo social y sustentable. Inicia el partido Morena. Morena es el único partido que ha estado en contra de las reformas estructurales. Así que vamos a iniciar desde nuestro municipio. No es posible que un municipio rico en agua no tenga abastecimiento en sus casas, en sus hogares. Vamos a empezar por defender el agua, que es patrimonio de nuestras futuras generaciones. Todo lo demás es una obligación, ya que como ciudadanos es un derecho. Continúa Partido Movimiento Ciudadano. Respecto a este tema, yo quiero ampliar mi participación y decirles que el tema de la seguridad es un tema que nos preocupa y nos ocupa. De verdad, es un tema que ha lastimado a nuestro país, a nuestro estado y nuestro municipio no ha sido la excepción. De verdad, tenemos el firme compromiso de darle seguridad a las y los ciudadanos, a la niñez, que es el futuro de nuestro municipio. Tenemos también otro firme compromiso, el tema del agua. La seguridad y el agua para mí son lo primordial. Insisto, no puede ser posible que seamos un rico, un pueblo rico en ese vital líquido y no lo tengamos en nuestros hogares por falta o negligencia de los anteriores administradores que no han querido invertir en esa infraestructura. Que todos, niños, adultos, jóvenes, necesitamos del vital líquido del agua. Nosotros sí lo haremos. Gracias. Coalición PAN-PRD. Yo me dirijo a la ciudadanía para decirles que voy a ser un alcalde, que me voy a preocupar por el desarrollo económico. Hay que reconocer los descalabros financieros en los que nos encontramos en el ayuntamiento. Debemos conocer el tema de gobierno para darles la confianza. Por eso mismo, conociendo esos temas de gobierno, yo les puedo decir que nos vamos a abarcar al desarrollo económico popular, en el cual vamos a generar esos empleos a través de sociedades cooperativas, del campo, como apoyando a los productores de caña, a los cafetaleros. Yo quiero llevar esos empleos en esa maquiladora, donde las madres solteras tengan empleos, donde las personas puedan llevar un sustento a sus hogares con un trabajo digno. ¿Combatiremos la delincuencia? ¿Cómo? Con el empleo. Ahí es, dándoles esas herramientas y las oportunidades. ¿Para qué? Gracias. Educación es el título del tercer tema. Dos minutos para cada participante. Solano Jiménez, de Movimiento Ciudadano. Para su servidor, la educación y la familia son la base de la sociedad. Vamos a llevar a cabo la expansión, rehabilitación y creación de espacios educativos para evitar el sobrecubo. Se van a realizar las gestiones para un telebachillerato para las comunidades de la parte alta. Vamos a implementar el programa de becas para alumnos destacados de todas las instituciones a nivel municipal, independientemente de las que otorga el gobierno del estado. También vamos a implementar programas de prevención de adicciones en todas las instituciones educativas, como desarrollo motivacional, apoyo psicológico, y vamos a recuperar el valor de la familia, escuela para padres y familias fuertes. Vamos a fomentar el deporte en todas las instituciones educativas, a través de actividades deportivas, como intercolegiales de fútbol, atletismo, entre otras, y de esta forma también fomentar la salud. Vamos a crear talleres de música y danza tradicional de nuestros municipios, en las instituciones de educación, dotando de los instrumentos necesarios. Vamos a brindar seguridad para todos los planteles educativos, mediante la implementación de cámaras de vigilancia y de personal policiaco que esté vigilando las zonas escolares. Nada de estar cuidando al presidente o al palacio municipal. Lo que realmente importa es proteger a las familias axaquenses. Vamos a implementar un programa piloto desde nuestro primer año de gobierno municipal ciudadano, para el pago de inscripción de dos escuelas de nivel primario, como lo son la escuela Jorge de Castro Cancio y Enrique Laucher, en forma rotativa. Vamos también a implementar el programa piloto desde nuestro primer año de gobierno municipal ciudadano, dotando de uniformes escolares a dos escuelas de nivel primario, como lo son la escuela Elvia Polaya Lezama. Gracias. Escuchemos ahora a Olga Lidia Zacarías Jiménez, del Partido Morena. Durante mis recorridos he visto con tristeza el alto rezago educativo que existe en el municipio. Me indigna el saber que los niños, los jóvenes, no pueden continuar con sus estudios por falta de recursos. Y aunado a lo anterior, tanto en la cabecera como en las localidades, se carece de la infraestructura innecesaria y suficiente, que satisfaga la demanda potencial de la población en edad de estudiar. No es posible que padres de familia tengan que enfrentar distintas problemáticas para poder inscribir en alguna institución educativa a sus hijos. Es por ello que como presidenta municipal, gestionaré ante las secretarías de Educación del Estado y Federal la ampliación de plazas docentes y con ello la ampliación de la infraestructura en los distintos niveles. Haré la gestión de claves para la creación de escuelas con educación técnica, tales como secundaria y bachilleratos, tanto en la cabecera municipal como en las localidades con la mayor demanda potencial. El compromiso de Morena es que todo aquel que tenga un cargo público donará el 50% de su salario destinado a educación. En este caso, el regidor, el síndico y yo como presidente municipal ya hemos firmado este compromiso. En Atzacan, Morena se compromete a fundar una universidad pública y completamente gratuita. Esto no afectará el presupuesto municipal, ya que también diputados federales y locales están donando la mitad de su sueldo y de sus prerrogativas recibidas. Esta universidad beneficiará a los jóvenes de Atzacan, que por falta de recursos no pueden continuar con sus estudios. Morena, la esperanza de México, la esperanza de Atzacan. Gracias. Es el turno de Mario Alberto Vargas Amador, de la coalición PAN-PRD. Educación. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es triste ver que las necesidades que sufren las escuelas urbanas hoy en día, pero más triste es ver cómo los gobiernos han pasado, se han preocupado más por sus intereses propios que por la gente que lo necesita. Veo las escuelas rurales que se encuentran en el abandono, debido a que la gestión de los padres de familia y docentes se ve truncada, por una mala administración que los alumnos egresan de la secundaria. No pueden seguir sus estudios debido a que no cuentan con una clave de bachillerato y estos optan por salir a trabajar a otros lados. No es posible que aquí, en la cabecera, los padres de familia tengan que formar por horas o hasta días para que sus hijos puedan ingresar a uno de los planteles de preescolar y primaria. Por todas estas situaciones, mi compromiso como presidente es gestionar ante las instancias correspondientes los apoyos necesarios para que nuestras aulas estén bien equipadas y de esta forma ofrezcan una educación de calidad. Como hoy mismo el sistema educativo nos los pide, solicitaré apoyos que fortalezcan la infraestructura de cada plantel, así como destinar parte de nuestro recurso presupuestal en la remodelación o ampliación de las aulas que tienen algún deterioro. Gestionaré una clave de bachillerato para la zona alta. De esta forma, los adolescentes que terminen la secundaria continúen sus estudios y no tengan que hacer gastos innecesarios para trasladarse ya sea a la cabecera municipal o al municipio de Tetla, arriesgando su seguridad y su integridad física. Gestionaré una clave de preescolar y primaria para la cabecera municipal y de esta forma los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos no tengan la necesidad de estar formando horas. Gracias, gracias. Tiempo de réplica del tema educación. Un minuto para cada participante. inicia Movimiento Ciudadano. A mayor abundamiento del tema de educación, que como lo dije en un inicio, es la base de la sociedad y de la familia. En Movimiento Ciudadano tenemos el firme compromiso de que la educación se siga brindando. Por eso es que, como decía, y para terminar el punto que quedó inconcluso, nosotros vamos a dotar de uniformes escolares a dos escuelas, a la escuela Elvia Olaya Lezama, en su turno matutino y vespertino. También vamos a gestionar, de ser posible, porque hemos tenido el previo acercamiento con las instituciones educativas a nivel Estado, la solicitud de una nueva clave para nivel preescolar y primaria, que las que están actualmente son insuficientes. Gracias. El turno del partido Morena. Adelante. Yo quiero volver a remarcar que la universidad es una muy buena opción, ya que no le costará ningún peso a nuestro ayuntamiento. Es por parte del partido. Ya existe ese fideicomiso en donde está el dinero ahorrado. No nos va a costar nada nuestro municipio. Aparte, esa inseguridad que tenemos actualmente, no es más que falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Como presidente municipal, podemos gestionar todo lo demás para las escuelas, infraestructuras, para becas para jóvenes, para niños. La universidad es lo que nos conviene. Morena. La esperanza de México, la esperanza de Atsaca. Gracias. Toca el turno a la coalición PAM-PRD. Claro. Bueno, en el tema educativo, yo veo el rezago en la educación. En la zona alta de la montaña, donde el nivel máximo de escolaridad es la telesecundaria. Yo veo la impotencia de mi pueblo, la impotencia de poder aspirar a un nivel medio superior. Y a estas alturas, en 2017, donde tanto se ha hablado de que la educación… Hay un decreto presidencial que dice que mínimo nos piden la preparatoria. ¿Cómo tendrán esos empleos si no tienen esa educación, si no tienen las instalaciones de preparatoria, de telebachillerato en sus comunidades? ¿Seguiremos en el rezago de la pobreza y de la miseria? Eso es cuestión de hacer un buen gobierno. Fijarnos y ayudar a la gente. Ese es mi compromiso. Gracias. Llegamos a las conclusiones o mensaje de despedida. Segundos para cada uno de ustedes. Inicia Mario Alberto Vargas Amador, de la coalición PAN-PRD. Yo traía algo escrito aquí. Pero hoy quiero hablarle a mi pueblo. Decirles que hoy se auguria un buen gobierno. Próspero. De que esté cercano a la gente. Un gobierno de lo social. En lo cual tanto anhelamos. Yo camino, toco sus puertas de sus hogares y escucho. ¿Cómo está el hartazgo político? Démonos la oportunidad de tener por primera vez un gobierno justo, honesto y transparente. Hoy en esta campaña estoy sembrando una semilla. Una semilla que es de un buen gobierno, justo, honesto y transparente. Va a empezar a salir un tallo. Va a empezar a florecer por cuatro años. Con 1460 días de gobierno. Al término de estos días de gobierno, surgirá ese fruto de esa planta, de esa semilla. Y entonces veremos el resultado. Entonces, como alcalde, voltearé hacia atrás y diré, me voy con esa satisfacción de que di lo mejor como persona. Que apoyé a mi pueblo y que no, no estuvo solo y no estuvo desamparado. Continúa Olga Lidia Zacarías Jiménez, del Partido Morena. Adelante. Ciudadanos de Atsacan, los invito para que este 4 de junio, juntos, tomemos la mejor decisión. Si queremos un cambio en nuestro país, iniciemos desde nuestro municipio. Pensemos en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que no son el futuro, son el presente. El día de mañana, ¿qué le diremos? Que tuvimos miedo al cambio verdadero, que nos garantizaba un mejor nivel de vida. Los convoco a hacer un voto útil y Morena es la opción. No se nos olvide que dos ya estuvieron como presidentes, Lucio Juárez y Misael Lorenzo. Y como regidor y secretario, Guillermo González. Que sus administraciones dejaron mucho que desear y todos en Atsacan lo sabemos. Y a ustedes, Mario e Israel, los invito que si de verdad quieren y aman a nuestro municipio, se sumen a Morena. Recuerden que los partidos que hoy representan han traicionado al pueblo. Sus diputados y senadores son los que votaron a favor de las reformas estructurales de las cuales hoy sufrimos las consecuencias económicas en nuestros bolsillos y en nuestros hogares. Morena, la esperanza de México, la esperanza de Atsacan. Gracias. Toca el turno de Israel Raimundo Solano Jiménez del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante. Para finalizar mi intervención, no traigo ningún guión. El día de hoy, su servidor, Israel Solano, el Cali, como nos conocen en nuestro municipio, les voy a hablar con honestidad, con el corazón en la mano, con cierta nostalgia y a la vez impotencia. Estoy cansado. Y la ciudadana también. Y yo la represento el día de hoy. Ya no queremos que más políticos corruptos lleguen a estar en el poder del municipio, porque para ellos es un poder. Para mí es un honor servir. De verdad, se me quiebra la voz por tanta impotencia, por tanta injusticia. El día de hoy no está en juego cuatro años de nuestro municipio. Está en juego nuestro presente y nuestro futuro. De verdad, se los digo, los invito a reflexionar. Si llegase a ganar Misael Lorenzo Morales o Lucio Juárez, ellos representarían un gobierno corrupto, un gobierno de desvío de recursos. Si llegaran a ganar ellos, insisto, es una enfermedad del poder por el poder. No debemos permitirlo. Si llegara a ganar algún otro candidato, quizás de la coalición, no es por ofender a amigo Mario, pero no se vale mentir ni utilizar programas sociales para coaccionar el voto. No digo que tú lo hayas hecho, pero tu gente sí. Y tienes que poner orden en ese tema. De verdad, me duele, me lastimé. Gracias, gracias. Candidata y candidatos, hemos agotado los temas y las rondas. Señoras y señores, ahí tienen las propuestas de los candidatos. La retransmisión de este programa lo puede hacer a través de la página de LOPLE. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los participantes y a ustedes que nos acompañaron. A nombre del organismo público electoral, les doy las gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.